¡Ja! ¡Con Chetubales! ¡Hola, culiao! ¿Quién está ahí? ¡Ah, papá! Hermano, ¿pero qué estabas haciendo? ¡Hola! ¿No lo viste? ¿No lo dejaste? ¿No? ¿Qué hizo? Se puso el condón, pero se rompeó Qué asco, mira tu pelo Vecinazo, ¿te conoces? No, no, vicio ¡Huevón! ¡Está lleno de fosas! ¡Cuál es eso! ¡Suscríbete! ¡Sí, acúl! ¡Acá! ¡Está lleno de fosas! ¡Está lleno de fosas! ¡Sí, acúl! ¡P***! ¡Sí, acúl! ¡P***! ¡Que sonido de fosas! ¡inerá! suscríbase al canal tiene 500 likes retos diarios dale dale un saludo a mi ama suscríbase suscríbase gente vamos a hacer mas retos para la familia inc para que ustedes se diviertan gente nos vemos gente para que usted se nos vio sí es ignorando no ¡Suscríbete al canal!